Se celebró la novena fecha del béisbol en su categoría intermedia, partidos celebrados en el Parque José Aguilar y Maya y los resultados quedaron de la siguiente manera. Piratas derrota 15 carreras a 5 a Iste y con ese resultado Piratas se mantiene como tercero general e Iste se queda estancado en quinta posición. San Diego se impone 9 carreras a 4 a Cerámica La Palma, con ese resultado San Diego está en segundo lugar con 2 juegos abajo del líder y Cerámica La Palma se complica sus posibilidades de avanzar la siguiente ronda. San Jerónimo retoma el camino al derrotar 20 carreras a 7 a Sultanes, San Jerónimo con esta victoria se mantiene en cuarto lugar general y Sultanes cae aún más en la tabla. Los Tigres volvieron a saborear las mieles del triunfo al derrotar 11 carreras a 9 a la escuadra de Valenciana en el cierre de la jornada 9 del béisbol, aún con esta victoria Tigres ya no tiene posibilidades de pasar a la siguiente ronda y Valenciana también sin posibilidades de pasar a la próxima fase. Después de la primera vuelta la tabla queda de la siguiente manera. Peters está en primer lugar, San Diego en segundo, Pirata se encuentra en tercera posición, San Jerónimo en cuarto, Issste en quinto lugar, Sultanes en sexto, Valenciana en séptimo lugar y Tigres en última posición. Con información de Fabián Luján, MB Deportes.